cuando no tienes conexión a internet y en windows 10 te dice que el cable de red está desconectado el icono que se te muestra en tu barra de tareas aquí abajo en el mío yo estoy conectado a internet pero tú seguramente ves este icono que es como un planeta un mundo con un símbolo de prohibido y entonces te das cuenta naturalmente que no te puedes conectar cómo resolverlo sin instalar nuevos controladores en muchos vídeos vas a ver que te dicen que tienes que instalar un controlador nuevo lo cual es un poco raro porque en realidad si no tienes internet no puedes instalar controladores nuevos salvo que los tuviese descargado previamente y en ese caso tampoco serían nuevos es decir que sin un dispositivo que tenga conexión a internet esta solución normalmente no es viable y en la mayoría de los vídeos vas a encontrar que te dicen instala o actualiza el controlador pero mayormente este problema se da porque en tu administrador de dispositivos tienes que revisar y seguramente cambiar allí una opción que puede llegar a estar como vamos a ver a continuación lo primero que tienes que hacer es aquí en la donde está la lupa poner administrador de dispositivos cuando empiezas a tipear de todas maneras te va a aparecer vamos a darle clic para que sea el administrador de dispositivos y quiero mostrarte cómo se ve este que estoy mostrando acá el que dice one note for windows 10 ves que el icono ahora lo estamos seleccionando se ve en color celeste que el icono de estas impresoras las estoy poniendo solamente a manera de ejemplo todos los que están en cola de impresión están correctos salvo el que dice one note for windows 10 que tiene una flecha hacia abajo ese icono con una flecha hacia abajo es lo que seguramente tú verás en adaptadores de red cuando busques tu tarjeta de red en el caso mío es esta cualcom que ves aquí arriba y la mía está correcta porque ya la he habilitado pero la mayoría de las veces cuando no puedes conectarte a internet vía ethernet es porque este adaptador de red te va a aparecer con este icono como el que ves aquí en ese caso simplemente lo que tienes que hacer es buscar aquí arriba este mismo icono el de la flecha hacia abajo y presionarlo al presionarlo va a cambiar de estado lo voy a hacer aquí con one one note habilitar dispositivo y ves que aquí está ahora al igual que todas las demás impresoras habilitadas esto mismo es lo que tú tienes que hacer con la tarjeta de red vas a ver que la flecha es la que habilita ese icono de flecha que es de arriba habilita y deshabilita ese dispositivo en particular y en nuestro caso seguramente vas a encontrarte con que al hacer esto ya vas a estar habilitando el administrador en el administrador de dispositivos el controlador de red si inmediatamente tu icono no cambia a este que es aquí abajo el de red con acceso a red y recuperar la conexión internet puedes probar desenchufando el router o el modo que tienes y volviéndolo a enchufar o eventualmente reiniciando y tras hacer estas dos cosas vas a volver a tener tu conexión a internet